Bueno, efectivamente, aquí está Aurelio García Elorrio para charlar un poquito de política en Vista de las PASO. ¿Cómo estás, Aurelio? Un gusto. Muy bien. Gracias por venir. Para mí, un gusto grande, Pato. Estoy enojado porque hace mucho no me invité a ida y vuelta. A ida y vuelta. Pero no, vos sabés que hemos dejado llevar a políticos a ida y vuelta. Pero yo sigo siendo argentino. No, no, ya sé, pero porque el programa es muy chico. Acá en Pato tenemos más tiempo, es un poquito más amplio el horario. Bueno, contale a la gente, estás presentándote como precandidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal, que es un partido de Córdoba. De Córdoba. Bien. Sí, en estos últimos 10 años, con la ayuda de los cordobeses, pudimos trabajar en la legislatura de Córdoba, llegamos a la legislatura de Córdoba y a varios consejos deliberantes del interior. Entonces, eso permitió que tomáramos experiencia, que tomáramos experiencia en el trabajo del control de poder. O sea, la tarea de controlar a quien gobierna. Y esta es una elección para elegir a los que van a controlar al gobierno, porque el presidente sigue hasta el 23. Totalmente. Entonces, todos los que vayamos, salvo los del frente de todos que van a apoyar al gobierno, todos los demás que vayamos, vamos a la oposición, pero no a volver a hacerle la vida difícil a nadie. Vamos a hacer un control del poder, como hicimos acá en Córdoba, estudiando los temas, profundizando los problemas de la Argentina. Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, si los cordobeses nos permitieron que estuviéramos ya mucho tiempo haciendo ese trabajo, aprendiendo a hacerlo, bueno, que ahora nos den la oportunidad de hacerlo a nivel nacional. ¿Con cuántos votos se ingresa para que uno pueda ser diputado nacional? ¿Cómo es para que la gente entienda? Porque a veces la gente dice, uy, no voto a este partido, porque es chico, porque pierdo mi voto. No, todo depende de la cantidad de gente que vote. Esta no es, ahora no es. Bien. Esto, las paso, es para pasar nomás. Pero estoy, hay que pensar, los diputados realmente se eligen del todo en... 14 de noviembre. 14 de noviembre. Ahora, si no sacamos el número de votos mínimo ahora, no llegamos a noviembre. Está claro, hay un mínimo ahora. En noviembre, ¿cuántos votos hay que sacar para ir a la Cámara? Y todo depende de la cantidad de gente que vote. Claro. Te diría, es el 8% de los que voten. El 8%. De los que voten. Bien, escúchame. 7, puede ser el 7 también, ¿no? Puede ser el 7. Te hago una pregunta, Aurelio, que siempre lo cuestiono yo en ida y vuelta, en donde se habla mucho más de política. ¿Por qué en Córdoba la gente es tan renuente a no votar o darle la posibilidad a gente nueva para que conduzca, para que gobierne, para que esté... Porque siempre se vota a los mismos. Bueno, así vota nuestra provincia, así vota nuestra gente, pero hay antecedentes que han cambiado. Vos imaginate, acordate, en el año, creo, 2003, cuando Luis fue, y fue una tercera opción, con el 54% de los votos. Ojo, el cordobés por ahí se desmarca. Se desmarca cuando cree que se debe desmarcar. Yo siempre espero, esperamos el día que se quieran desmarcar con nosotros. Siempre esperamos, a la gente hay que esperarla. Lo único que yo te digo, y me gustaría decirte a tu televidente, es que este país, nuestro querido país, no sale si no hay un gran acuerdo político. No sale, no sale, no le busquen la pata al gato. Esto, uno te dice, si ganan esto, nos vamos a Venezuela. Otro dicen, si ganan esto, los otros nos vamos a Haití. Olvídense, ni a Venezuela ni a Haití. Hay que sentarse y llegar a decir, bueno, ¿dónde vamos en la Argentina en los próximos años? O sea, este Congreso, que va a ser elegido ahora, tiene la responsabilidad de sentarse racionalmente y decir, ¿dónde vamos en los próximos 10 años? Políticas de Estado. Si no, serán gobiernos de cuatro años y en una agonía absoluta, porque del mismo momento que empiezan a gobernar, se empiezan a descascarar, y la oposición va atrás mordiéndole los talones. Eso no sirve. Argentina necesita un proyecto de nación, un pacto político en el Congreso. Ahora, ¿qué hacer para que se pueda dar ese pacto en el Congreso? No hay que poner odio, bronca, ni voto negativo en el Congreso. Hay que poner ideas. Porque si vos ahora votás contra este, votás contra la otra, votás así, ¿vos qué le estás metiendo al Congreso? ¡Bronca! Entonces, ¿qué hace? El que llegó por la bronca dice, no, a mí me votaron por la bronca, yo tengo que seguir jugando a la bronca. Entonces, evidentemente, evidentemente eso al país no le sirve para nada, al contrario, hay que cortarlo. Yo no sé a quién querrá votar la gente, yo le pido, mire, tiene 23 listas. Desde la izquierda más izquierda, a la derecha más derecha. Y todo en el medio. Por favor, ¿cómo no va a encontrar algo que sea propio? Yo le pido a la gente que no renuncie a su derecho, a que sus ideas estén en el Congreso. Que no vote bronca. Que, a ver, que no es cierto ni lo de Guatemala, no sé cómo es Venezuela, ni es cierto lo de Haití. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo abajo son socios. Abajo son socios. Y uno tiene esa percepción, ¿no? Son socios. Mira, son socios políticos. Te lo voy a demostrar. Las principales espadas de Cambiemos y las principales espadas de los K, muchos de ellos integran una asociación internacional que se llama la Open Group. Open Group. Que el dueño de esa estructura, que es el señor George Soros, dice que todos esos son socios estratégicos de él. Entonces, si son socios estratégicos arriba, ¿cómo no se van a poner de acuerdo acá? Entonces, a mí me parece que la grieta tiene mucho de artificial. Tiene mucho de artificial porque te da voto. Imagínate vos decir, no vaya a Venezuela y ya la gente que no quiere ir a Venezuela se va para acá. No vaya para Haití y la gente que no quiere las tres megas de evaluaciones que nos dejó Macri, la gente se va para el otro lado. Pero eso no es bueno. No es bueno. Te pregunto, yo te quiero preguntar esto. ¿Por qué han fracasado las políticas económicas casi de manera pero irrenunciable de un gobierno al otro? Porque, ¿qué quiere la gente? La gente quiere vivir más o menos bien, cobre un sueldo digno, que la plata le alcance, tener ilusiones de hacerse una casita, un viajecito. ¿Qué eso quiere la gente? Después las peleas de los políticos, a la gente mucho no le importa. Pero, ¿qué quiere la gente? Vivir bien. ¿Por qué han fracasado las políticas económicas? El tema es muy simple. Como no nos hemos puesto de acuerdo en nuestra patria para dónde salir todos juntos o la mayoría juntos, cada uno hace la que puede. Cada uno hace la que puede. El que gobierne dice, esto es mío y lo lleva hasta que Trastavilla y vienen los otros. Y todo lo que hizo en esos cuatro años viene el otro. No, es una agonía que no va más. Entonces, lo que hay que hacer, y en esto contesto tu pregunta, en ese gran pacto, que cumpliendo lo del Martín Fierro, los hermanos se han unido, en ese gran pacto tiene que entrar el qué hacemos con el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino es el que nos provoca casi todos los problemas. ¿Por qué? Porque es un Estado enorme, pensado para el siglo XIX, no es moderno, es burocrático, está hiper presentado, montado, un gran monstruo, y encima está absorbido por 14 millones de personas que le dicen, dame flan, como decía. ¿De acuerdo? ¿De serio? Dame flan. Y está eso absorbido. Entonces, se olvidan del resto del país. Por eso los subsidios son más fuertes en el AMBA que en el resto del país. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Hay que reformular un Estado nuevo, un Estado más chico, más ágil. Y más barato. Desburocratizado y más barato. ¿Por qué? Y lo posible en Río Cuarto, a 15 años vista, ¿no? Porque Río Cuarto es la ciudad que da en la tecla para poner eso. Porque el Estado, ¿qué hacen? La pregunta tuya de por qué no la aciertan en lo económico. Este Estado que tenemos, viejo, antiguo, enorme, se nutre, hay que darle comer todos los días, y se nutre de tres cosas. Entonces, los dirigentes van cambiando. Primero, pedimos plata afuera para hacer andar esto, ¿no? Después, cuando hemos pedido mucha plata afuera y ya la gente de afuera no te quiere prestar más, dejamos de pedir plata afuera y pasamos a crear impuestos. Chin, chin. Cuando creamos, seguimos creando impuestos, ya nos damos cuenta que no podemos crear más impuestos, cuando emitimos monedas, cuando emitimos mucha monedas, la inflación se dispara. Entonces, volvemos al crédito externo. Cuando se nos cierra el crédito externo, ¿qué hacemos? Volvemos a crear impuestos. Cuando la gente dice basta de impuestos, ah, bueno, hace mucho que no imprimimos. Pero a ver, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es una estructura que ahoga la producción, el trabajo, etc. Por eso nosotros estamos diciendo que en ese gran pacto, entre otras cosas, hay que crear un Estado nuevo. Un Estado nuevo que viva con lo que tiene. Que, por ejemplo, con impuestos que dejen que la gente pueda producir. Si la gente produce, presta servicio, hay más empleo. Pero si no, son una empresa cada vez más chica, expertos en evasión fiscal, porque para sobrevivir tienen que ser eso. Esto es en concreto. Mire, los cordobeses pueden empezar a hacer su aporte a ese congreso que él que tiene que algún día hacer el pacto de nación. ¿Y sabe cómo lo hace? Ahora vote ideas, no vote bronca. Te entiendo, perfecto. Decirle a la gente qué número de lista es la tuya y quién va como senador. Sí, la lista de encuentro vecinal Córdoba es la de siempre, la 217. Y el candidato a senador nuestro es el concejal de la capital, el doctor Juan Pablo Quintero. Sí, que ya estuvo acá sentado. Y ahora, Ivón, candidato a diputado. O sea, la carita que van a ver en las boletas es la tuya y la de Quintero, la gente. Sí, más linda la mía, obviamente. No, dejo. Aurelio, gracias por venir. Por favor. Gracias por venir. Seguramente nos vamos a estar comunicando prontamente. Mi querido director, seguimos con Nati Medina y espectáculo. Dale. Gracias.